Rara porque vino de Rosario a Gran Hermano para hacerse famosa, así arrancó la carrera de Silvina y en el medio un montón de cosas. Pero vamos a la historia secreta de este romance entre Silvina Luna y el polaco. Este nuevo romance entre Silvina Luna y el polaco que alumbró en el verano de las sierras cordobesas está dejando más dudas que certezas. ¿Están realmente de novios? ¿Es un amor real o una movida de prensa mediática? Vos lo conocés hace muchos años al polaco, fue una de las figuras del 2016. Obviamente cualquier chica que saliera con el polaco este verano iba a hacer noticia y vos decís que Silvina Luna va por ese camino, o sea, se cuelga el polaco. Sí, chicos, no estaba de novio hasta la semana pasada. De golpe está feliz con un nuevo chico. Siempre estuvo reservado todo. ¿Por qué ahora lo hace público tan pronto? Por despecho, porque maneja información de primera mano, Valeria Aquino, exmujer del polaco y madre de su segunda hija, habló en exclusivo con Los Ángeles de la Mañana. No me parece nada cierto. ¿Qué querés te diga? ¿Te parece prensa? No, ¿vos decís por la hora? Sí. No, no, no creo que la necesiten porque yo fui a ver la hora cuando ellos debutaron y no, no, es excelente. ¿Y prensa para ellos? No, no la obra, más bien creo que ella necesita prensa. Esa, la luna. Ahora que el pola está haciendo la figura del verano, están todas trepándose un poquito. En tren de confesiones, Valeria Aquino destrozó a el polaco a quien calificó como un eterno picaflor. Es un eterno picaflor, ¿viste? Él siempre puede estar de novio, probar con un montón de chicas y al momento de que yo me dé la oportunidad con alguien, aparece... Ah, cuando vos tenés un noviecito... El polaco y Silvina, ¿están de novios o todo forma parte de una movida de prensa?